Muy buenos días, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, participa en la Millones de Soles. Estas maquinarias que vemos en imágenes forman parte de este paquete de maquinarias y equipamientos que ha adquirido el Ministerio de Vivienda para enfrentar el fenómeno del niño. Hoy se presentan en la región Piura diversas maquinarias que ya han sido adquiridas por el Ministerio de Vivienda para enfrentar los empleos para poder presentar estas maquinarias. Señor Gobernador Regional de Piura, señora Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señores congresistas, señores alcaldes provinciales y distritales de la región Piura, señor Comandante General de la Primera División del Ejército, distinguidas altas autoridades civiles y militares, señoras y señores de la prensa regional y nacional, señoras y señores. Hoy, primero de diciembre, mes en que nace nuestro niño Jesús, hoy en Palacio tuvimos una misa para empezar el mes de diciembre. Ya al final de la misa se leyó una lectura muy bonita en la que decía, Jesús, yo confío en ti. Y creo que, señora Ministra, señores autoridades, hermanas y hermanos de Piura, si no tenemos fe en esa fuerza, fe en lo que cada uno puede hacer como ciudadano, no estaríamos viendo los resultados que hoy acá estamos presentando ante la región de Piura. Toda esta maquinaria, por primera vez en el Perú, como son esas trasvasadoras por primera vez en el Perú, tres aquí en Piura, para hacerle frente a lo que los científicos nos dicen, que el niño global va a golpear fuerte al Perú. Por eso que hace varios meses estamos trabajando en la prevención y hemos descolmatado kilómetros y kilómetros de cauces del río. Hemos limpiado los ríos. Pero también en las zonas donde aquí en Piura se han inundado, en el Molino, Cinco Esquinas y demás, hemos buscado la alternativa de solución como son los Ares. Y hoy estamos viniendo a entregar a Piura. Querido gobernador, queridas autoridades, estamos buscando los cambios y cumpliendo con la esperanza de años de espera de nuestras hermanas y de nuestras hermanos. Siempre miraban por la televisión cómo arrasaban los huaycos con todo. Ahora estábamos trabajando en la prevención. Pero no solo estamos trabajando en la prevención, sino también ya tenemos nuestros almacenes con la ayuda humanitaria cuando ocurre el momento, para atender en el momento. Pero también la maquinaria que tenemos en este trabajo articulado, gobierno nacional, regional y local, para el después. Tenemos que entrar rápidamente a solucionar lo que pudiese agravar cuando nos toque enfrentar al niño global. Hoy estamos entregando 90 motobombas de 6 y 8 pulgadas, con esa potencia que necesitamos para sacar el agua rápidamente. Asimismo, estamos entregando tres equipos operativos como los que usaron en el huracán Katrina, los que están ahí, cuya función es traspasar el agua de lluvia a un lugar donde se pueda almacenar a un sistema de drenaje o una quebrada para su evacuación. Este equipo será de gran ayuda porque está compuesto por una motobomba de gran potencia y en su camión transportador tiene mangueras que se pueden utilizar hasta por 2 kilómetros. La ventaja de este equipo es que evacúa el agua hasta una distancia de 5 kilómetros desde su ubicación de succión. Pero hay más. Nos faltan cisternas. Dijeron que faltaban cisternas. Hoy estamos entregando tres. Cada una de ellas tiene una potencia de 3 mil, 4 mil y 5 mil galones con las que cuenta ahora la región, querido gobernador. Y también tenemos una de las 10 máquinas de balde nuevas. Estamos preparados para reducir el impacto del fenómeno del niño y evitar que ocurran las desgracias a las que estábamos acostumbrados a ver en la televisión. Por primera vez en este gobierno de esta mujer andina, presidenta de la República, decimos hechos y no palabras. Este es un gobierno honesto, transparente y de lucha frontal contra la corrupción. Vamos a seguir impulsando el desarrollo integral de Piura, pero también de todo el norte de nuestra querida patria. Cerramos este 2023 con 85 intervenciones con maquinaria para protegerlos. 78 intervenciones ya fueron ejecutadas y 7 se encuentran en ejecución. Con estas intervenciones que consisten en la limpieza y la descalmatación de quebradas, drenes y canales, estamos cuidando a más de 396 mil personas porque para este gobierno primero está la familia, la vida, la salud, la agricultura. Hay esperanza y eso es gracias a ustedes, gracias pueblo piurano a su compromiso y a ustedes, autoridades regionales y locales, unidos siempre avanzaremos, desunidos nos podría ganar la adversidad. Querido pueblo piurano, queridas hermanas del norte del país, gracias por no rendirse pese a las tragedias que han tenido que vivir. Estamos aquí para que eso no vuelva a suceder. Quiero decirles también que hay un sueño que haremos realidad en el año 2024. Está decidido y aquí lo anuncio, las obras del esperado proyecto de agua y alcantarillado de 96 asentamientos humanos de Piura, Castilla, se iniciarán en febrero del próximo año. Invertiremos para ello 628.4 millones de soles y esta obra beneficiará a más de 466.000 personas. También tenemos 14 obras de saneamiento próximas a iniciar con una inversión de 1.064.3 millones de soles que beneficiarán a más de un millón de personas. Estamos saldando una deuda histórica por décadas abandonadas. Estamos con ustedes, pueblo piurano. Sigamos trabajando juntos para vencer a la adversidad. Sigamos trabajando juntos para crecer. Unidos podremos lograrlo todo. Desunidos podemos perder todos. Muchas gracias. Buen día. Fuertes palmas para la Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. Gracias. Gracias. Gracias.